Hoy le presentamos los tubos ornamentales fabricados en aluminio. Todos los modelos se fabrican en diámetros de 32 con espesor de 1,650. Le hablamos del modelo B585. En este caso, este tiene 36 módulos y cada módulo mide 16 centímetros. Estamos representando dos módulos, con lo cual esto sería un módulo. Repito, cada barra tiene 36 módulos, con lo cual 36 posibilidades de corte. La comercialización la hacemos al natural, es decir, sin ningún tipo de lacado ni anonizado. Aquí le mostramos distintos colores, evidentemente seleccionados por nuestros clientes.